Hay una cerveza mexicana que es tal vez la más famosa del mundo, que obviamente se va a ver afectada ahora por esta medida de Donald Trump de aplicarle impuestos a las importaciones que hace los Estados Unidos sobre productos mexicanos. Esta cerveza en cuestión es tal vez la que más se consume en los Estados Unidos y la que consumen generalmente los mexicanos radicados en los Estados Unidos. Acá en el país se consume. Lo del muro de Trump apuró el ingenio de los creativos publicitarios de esta cerveza que tiene la camiseta de su país puesto. A pesar de todo, el miedo y todo lo que sea, salió a enfrentar a Trump como no salieron los dirigentes políticos de su país a enfrentarlo. Bueno, tal vez el presidente tímidamente lo enfrentó por Twitter. Sí, que no da. Pero la respuesta creativa de la cerveza corona a Donald Trump vale la pena mirarla. Fíjense, presten atención. A ver. Basta de usar nuestro nombre para generar divisiones. Eso no es lo que somos. Somos la tierra de la mezcla y nos enorgullece en nuestros colores. Somos el continente que toca los dos polos. Somos el ombligo del mundo y también sus pulmones. Tenemos manos que resisten esfuerzo y pies que hacen del fútbol el baile más bello de todos. Somos un continente que ruge. Somos el más grande soporte de copas. Somos sangre caliente con gustos picantes. Somos poesía, arte y cantos. Somos los himnos mejor coreados. Somos revolución constante, celebración innegable. Somos pasión. Somos todos. Somos 35 Estados Unidos. Y hoy nos vestimos con un solo escudo. Porque americanos somos todos. Por eso América siempre ha sido grande. Ingresa al fanpage de Corona. Ponte el escudo de América. Y demostrémosle al mundo lo grande que somos. Desfronterizados. Excelente. Sin palabras. Brillante. 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 Por esa mala denominación de que América solo es Norteamérica. Le responde Corona América. América somos todos. Así que no importa. No nos quieren. América somos todos. Nuestro mercado es América. ¿Viste la palabra al final? Desfronterizados. 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 Muy hermoso. La verdad que una respuesta. Es para darle. Mil veces. Lo que hice pasar a mí me ponen la piel de gallina. Sí. Muy buena. Pareció interesante. Además las imágenes bien elegidas. Sí. Y una respuesta a la locura de Donald Trump. Y con un respeto la respuesta también. Muy buena. La verdad que muy linda. Hay que ingresar y colocarnos todo ese escudo. Exactamente. Muy buena. Muy hermoso. Una respuesta rápida y con un contenido tremendo. Y contundente. Contundente. Porque ni siquiera lo nombra. Ni siquiera lo nombra. Nada. No descalifica. No descalifica. No dice nada. No descalifica. No dice nada. Pone las cosas en su lugar. América somos todos. Desde Canadá hasta la Antártida. Hasta tierra. Claro. Bueno. Maravilloso. Maravilloso. 9 de la mañana con 42 minutos en la República Argentina.